Frickitona, dale frickitona, dale frickitona, dale frickitona, dale frickitona, por eso frickiton, frickiton, frickitona, yo soy frickitona Me estás pesando, oye chiquilla, me estás pesando y yo te atago a la milla, no quiero ver si en verdad tienes babilla, y que en la cama tu haces maravillas Me estás pesando, oye chiquilla, me estás pesando y yo te atago a la milla, no quiero ver si en verdad tienes babilla, y que en la cama tu haces maravillas Por eso frickiton, frickitona, dale frickitona, dale frickitona, por eso frickiton, frickitona, dale frickitona, por eso frickiton, frickitona, dale frickitona, por eso frickiton, 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 frickitona, dale frickitona, por eso frickiton, 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 frickit Dale, 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 pa' que se muevan las chales, pa' aquí van los anormales y hay que ser de paleta. Dale, 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 dale Dale, 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 don, dale, pa' que se muevan las llales, pa' activar los enormales y al que se repale, ¡oh, me, dale! Me dicen mami que esta noche tu te caigas de ver, dale papi que te suelta como gabete, si te andan casando, cóter y humo sálvete, que se tiren que te suelta como gabete, hay una fileta en la tarde pa' darte fuerte, que se alisten que te suelta como gabete, entonces tírate bien suelta como gabete, dale Omar que estoy suelta como gabete. Me dicen mami que esta noche tú estás garete Dale papi que estoy suelta como gavete Se andan cazando el hotel y los mozalbetes Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fila de charlatanes pa' darte fuete Que se aditen que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Yo soy su gato, ella es mi gato en celo Quieren buscar el rebuleo del pueblo Quieren vivir que no le guste el biblineo Y cuando canto va hasta abajo con mi perreo Por ahí anda su novio en un pantameo Esta noche va a haber un tiroteo Dile que yo ando con mi gato en el patrulleo Y al que se lamba jurado me lo llevo Dale, dale don dale Pa' que se muevan las llales Pa' aquí van los anormales Y al que se repale bostel dale, dale Dale don dale Pa' que se muevan las llales Pa' aquí van los anormales Y al que se repale bostel dale Dale, dale, dale Me dicen mami que esta noche tú traigas de te Dale papi que estoy suelta como gavete Y andan cazando bostel y lomo salve Que se aditen que estoy suelta como gavete Que se aditen que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Me dicen mami que esta noche tú traigas de te Dale papi que estoy suelta como gavete Que andan cazando bostel y lomo salve Que se tiren, que estoy suelta como gavete Hay una fila, echar la carne pa' darte fuerte Que se aliten, que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Valió mal que estoy suelta como gavete Looney Tune, checa, no llega M, B, B No hay pa' nadie, pa' No hay pa' nadie, pa' Tú me alemamos pa' que mi gata prenda los motores Tú me alemamos pa' que mi gata prenda los motores Tú me alemamos pa' que mi gata prenda los motores Tú me alemamos pa' que mi gata prenda los motores Tú me alemamos pa' que mi gata prenda los motores Tú me alemamos pa' que mi gata prenda los motores Tú me alemamos pa' que mi gata prenda los motores Tú me alemamos pa' que mi gata prenda los motores Tú me alemamos pa' que mi gata prenda los motores Tú me alemamos pa' que mi gata prenda los motores Tú me alemamos pa' que mi gata prenda los motores Tú me alemamos pa' que mi gata prenda los motores Tú me alemamos pa' que mi gata prenda los motores Tú me alemamos pa' que mi gata prenda los motores Tú me alemamos pa' que mi gata prenda los motores Dame más gasolina Ella ve en la turbina, no discrimina No se pierde en mi país de marquesina Se acicla hasta para la esquina Luce tan bien que está en la sombra de combina Asesina, me domina A mí el carro, motora y limosina Llena su trampa de adrenalina Cuando escucha la gente en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Para que no te mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cuesteras enamores Cuando bailas al ritmo de los tambores Es todo para la capa de estos colores Para las mayores, para las menores Para las que son más zorras que los cazadores Para las mujeres que nos pagan sus motores Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Tiene más gasolina Que se me pare, que lo que viene es pa' que le dé duro Mamita yo sé que tú no te me vas quitando Lo que me gusta que a ti te deja llevando Todo lo que tienes, ella sale a vacilando Mi gata no pa' de cambiar porque Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Acércate a mí Un poquito Te quiero seguir Dame un cantito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar pegando Bailando la toqué Y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando la toqué Y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Y pam, 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 pam La toco y pam, 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 pam Bailando la toqué You're live with a mix with DJ French Briniero Bailar pegando la toqué Y pam, 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 pam La toco y pam, 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 pam A quien de mami Morena, a ti te encanta la rumba Nene zumba Tú lo que quieres es una tumba Si eres brava en ese mundo Nene zumba Toma y el front de tumba Buenas noches coman y llego a su compadre El que le va a darle raigo Dele mental Y yo solo vine a decirle que como usted ya no hay ¿Cuándo lo quieres? Su name Acércate a mí Un poquito ¿Por qué? Te quiero seguir Dame un cantito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar pegadito Bailando la toqué Y ella se llegó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando la toqué Y ella se llegó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam W sobreviviente Es con Yandel Lulichus Junker Dailichus Oye no trate de competir con los que han llevado de este género a otro nivel Hambre y sueño es lo que usted tiene Acuérdese de eso Nosotros hasta los highlight pegamos No hay pa' nadie Yandel Dile que no tratan de competir contigo Que nosotros estamos bendecidos Clos Machete Music No hay pa' nadie, papi Tante del medio ¿Ok? Hambre y sueño Es lo que usted tiene Hambre y sueño Pa' el mundo Dile que te pusiste a gritar Dile que te pusiste a gritar Pa' el mundo O' el mundo Dile que te pusiste a gritar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!